Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con Macarena Latorre, directora de compras de ITV. Buenos días, Macarena. Buenos días, María. Encantada de estar con vosotros por aquí. Igualmente. Bueno, contar que las compras en una fábrica como la de ITV supone, es algo muy importante, supone un proceso crítico, ya que es especialmente en momentos, sobre todo, de crisis y de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, Macarena lo que nos va a contar en este café es cuáles son esos procesos que seguimos en ITV, la importancia de seleccionar bien a los proveedores y también que nos cuente cómo se gestionan las compras de todas las piezas que componen nuestras máquinas. Así que, bueno, ya para empezar, Macarena, cuéntanos por qué consideras que es importante seleccionar bien a los proveedores. Bueno, pues, como bien has dicho, sobre todo el tener unos proveedores bien seleccionados en estos momentos de incertidumbre, pues, supone la diferencia entre el poder fabricar y servir a tus clientes y no hacerlo. Y es muy importante tener en cuenta que no es nada fácil encontrar un proveedor y que hay que tener en consideración varias cosas. Sobre todo, hay que tener claro nuestras necesidades y tenerlas bien definidas, tener una buena especificación técnica y luego saber bien lo que estamos buscando. Si estamos buscando un proveedor más técnico, un proveedor que queramos un plazo de entrega corto, un precio ajustado, fiabilidad o calidad. Y es muy importante, ya que una mala elección en cualquiera de estos aspectos, pues, puede ocasionar ya no solo pérdidas a nivel productivo, sino a nivel económico, incluso perder un coste de oportunidad o dañar a la marca. Sobre todo, en ITU valoramos mucho la cercanía a nuestra nave, porque así sabemos que siempre podemos estar en contacto y que podemos ir en cualquier momento que tengamos alguna duda o una urgencia. Y, además, valoramos mucho que sean una extensión más allá de la compañía, que los sintamos como una extensión más y que sean partners en todo el proceso. ¿Y cuál es el proceso de homologación que seguimos en ITU de todos los componentes? Pues, en concretos, por ejemplo, si nos matezásemos en uno que tuviésemos por aquí cerquita, nos gusta mucho ahoritar en las instalaciones, acercarnos, ver cuál es su proceso, cuál es su forma de trabajar y que se adapte a nuestras necesidades. Una vez eso lo tengamos claro, pues, tenemos las especificaciones técnicas, tenemos que tenerlas muy bien definidas, trabajamos en colaboración con nuestro departamento técnico. Una vez lo tenemos definido, lanzamos una solicitud de cotización, que sea una pieza que ya nosotros trabajemos con ella, porque así sabemos las calidades, las cuotas críticas y todo lo necesario. Y entonces pedimos la aprobación. Una vez hemos recibido la oferta, si es atractiva para empezar a trabajar, vemos el tema de dar las altas en el sistema, las formas de pago y demás. Y entonces le solicitamos dos, cinco, diez muestras, dependiendo de la pieza, para arrancar. Entonces, estas piezas las recibimos en ITV y nuestro departamento, tanto de calidad como de oficina técnica, las verifican a fondo. Todas las cuotas del plano, todas las tolerancias, si el material es el correcto y si es ok, o tanto si es ok como si no, hacemos un informe de homologación con un rechazo, un aceptado condicional o un aceptado definitivo. En el caso de que sea un aceptado definitivo, que es lo que buscamos de inicio, entonces se le pide un lote preserie, de un asunto un poco más grande, de 25 a 100 unidades según la pieza. Y este segundo lote, cuando se recepciona, lo mismo, se vuelve a revisar, pero solo lo crítico. Digamos que ya esperamos que la primera criba de calidad la hayamos hecho correctamente, como en la primera vez. Entonces revisamos solo lo que sí o sí nos impediría un montaje en cadena. Si este segundo lote viene correctamente, entonces daríamos por homologado a ese proveedor para esa pieza. Madre mía, pero entonces, todo este proceso, ¿cuánto tiempo puede llevar? O sea, desde que te pones en contacto con un proveedor hasta que ya se selecciona la pieza definitiva para la máquina. Pues en realidad parece un poco más largo de lo que es, pero depende mucho del tipo de pieza. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una pieza mecanizada, igual todo esto lo hacemos en cinco días. Pero si, por ejemplo, ya nos vamos a un proceso más electrónico, pues igual nos estaríamos hablando de 40 o 50 semanas. Y que depende mucho también del componente que estemos trabajando. Sí, claro. Es verdad que hay componentes que son más o menos críticos o que tienen más o menos especificaciones. Las piezas, por ejemplo, mecanizadas suelen ser más sencillas porque el nivel de criticidad con los materiales y la capacidad del proveedor para provisionarse de ellos suele ser más sencilla. Pero cuando nos movemos en un mundo de componentes electrónicos, además es la situación que tenemos ahora, que la mayoría de ellos se recepciona pues desde países más del este, pues cuesta un poquito más y siempre se dilata. Vale. Y estos proveedores con los que trabaja ITV, ¿tienen que cumplir algunos requisitos a nivel de calidad, sostenibilidad, que también ahora suele ser bastante crítico? Sí, la verdad es que tenemos algunos puntos que nos gusta que cumplan nuestros proveedores. Nosotros sabes que en los valores de la empresa tenemos la sostenibilidad y la colaboración con el medioambiente. Entonces, ITV que tiene la ISO 14001, pues intentamos buscar proveedores que también sigan en esa línea de sostenibilidad y medioambiente que nosotros valoramos tanto. Entonces, pues por ponerte un ejemplo, tenemos proveedores que nos suministran cajas de cartón. Entonces, pues intentamos que el material de esas cajas sea 100% reciclado y que lo que venga de fuentes recicladas. Y, por ejemplo, los paletes también, que se vengan de madera reciclada. El tema de los plásticos, que también es más complicado, pues intentamos que al menos el 70% de los plásticos que se utilicen para fabricación y que el proceso lo permita, porque hay en algunas ocasiones que necesitamos que el plástico sea 100% natural, de los que son posibles, que al menos el 70% también de su origen sea reciclado. Eso en cuanto a criterios de medioambiente. Y en cuanto a criterios de calidad, lo que intentamos que nos garanticen es que sean piezas 100% ok a la primera. Desde el principio se les traslada a los proveedores que lo que buscamos es una garantía 100% de que cada pieza que entra por la puerta del almacén haya sido revisada, tenga una trazabilidad en caso de que haya algún problema, y que luego no nos pueda ocasionar ningún problema a nivel de fábrica o a nivel de cliente. Y además, en estos tiempos de pandemia cuesta un poquito más conseguirlo, pero lo estamos intentando. Intentamos que los proveedores también sean fiables en cuanto a plazos de entrega. Que si nosotros nos comprometemos con un cliente a una fecha de entrega, que no haya ningún motivo por el cual no podamos suministrarlo, más allá de una avería interna nuestra que intentaríamos solventar de ninguna otra manera. Entonces, les traspladamos que necesitamos unas confirmaciones de pedido, de órdenes, de cantidades, y así poder comprometernos tanto con fábrica como con nuestros clientes. Y hablando de la pandemia, ya que has sacado el tema, ¿cómo se está gestionando todo el tema de compras durante la pandemia? Y también ahora que seguimos arrastrando problemas de plazos, pues durante los problemas de suministro y de logística, ¿cómo lo estáis gestionando en el departamento? Pues la verdad es que con mucho trabajo y tenemos que estar siempre persiguiendo nuevas fuentes y detrás de nuestros co-partners y de nuestros proveedores. Pero sobre todo, destacaría tres aspectos. A nivel de aprovisionamiento, pues hemos mandado varias campañas por mail y a través del teléfono para que los proveedores nos aproximen en la medida de lo posible los plazos de entrega que están teniendo ellos con sus componentes. Para nosotros poder planificar en la manera de lo posible los pedidos y así saber estimativamente cuánto van a tardar en llegar, aunque sabemos que la fiabilidad de los transportes y demás no ha sido muy fácil durante el año pasado y este año, pero en la medida de lo posible adaptarnos a sus plazos de entrega y luego sobre todo hacer planificaciones más largas. Nosotros normalmente hay proveedores que trabajamos con unas entregas de un mes, entonces no necesitan que les pasemos pedidos con tanta antelación, pero la mayoría de ellos por la dificultad de conseguir materia prima pues nos han pedido que por favor alarguemos esos pedidos. Entonces hemos pasado órdenes de entrega secuenciadas para tampoco hacer excesivo stock de a lo mejor de seis meses a un año y luego siempre con ellos con la flexibilidad de si tenemos un pico puntual o si la demanda cae un poco, adaptar esas entregas. Luego a nivel logístico hemos apostado muy fuerte por estar continuamente hablando con los operadores logísticos para ver cómo van las entregas, si hay contenedores que se van a retrasar o que van a suceder un incremento de coste para anticipar lo antes posible tanto envíos marítimos como envíos aéreos y debido a los retrasos sí que hemos incrementado un poco los envíos aéreos que hacemos sobre todo de Estados Unidos. Y a nivel ya de compras pues gestión con negociaciones de stock de seguridad, de compra de más materia prima para que siempre tengamos un hueco de producción en el caso de que nos surja alguna urgencia o tengamos alguna rotura de stock y tener del material más crítico un extra de almacén. Vale, y para que podamos hacer la comparativa, digamos, ahora hacéis planificaciones mucho más largas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Antes de cuánto tiempo se hacían? ¿Con cuánto tiempo de antelación se hacían? Pues depende, porque hay proveedores que ni siquiera necesitaban una planificación, simplemente se les mandaba un pedido y ellos siempre tenían un plazo de entrega habitual de por ejemplo 15 días, entonces nosotros en el sistema tenemos informado el plazo de entrega que tiene el proveedor y con 15 días de antelación pues le mandábamos el pedido y se suministraba. ¿Qué pasa? Que ese tipo de proveedores, sus plazos se han alargado, entonces cuando tú les mandabas un pedido con un plazo de entrega habitual te comunicaban que se iban a retrasar mes y medio, entonces igual tenían algún material crítico, pues por ejemplo el acero que el año pasado estuvo muy complicado de conseguir, entonces nos pidieron por favor que todo eso que lo vamos haciendo como en pequeños pedidos pero unitariamente, les mandásemos un pedido más largo con entregas planificadas para que ellos fueran garantizando con sus propios proveedores las entregas. A nivel de gestión nuestra interna es un proceso más laborioso, pero nos ha garantizado mucha seguridad. ¿Y en los casos de proveedores que no han podido garantizar esa planificación y qué alternativas hemos tenido? Bueno, pues en estos casos que sí que nos ha ocurrido en algún momento durante la pandemia, pues sobre todo hemos trabajado muy estrechamente con nuestro departamento de Cina Técnica, de Desarrollo y de Certificaciones para o bien homologar componentes, hacer cambios de versiones que nos dejasen utilizar otros materiales, o bien homologar proveedores alternativos. Si bien es cierto que nosotros tenemos ciertos componentes que son bastante adaptados a nuestro proceso porque tenemos matricería especial o incluso necesidades de presiones y demás muy concretas para nuestro sector. Entonces, estos cambios de componentes no son especialmente sencillos. Es por eso que hemos estado trabajando muy activamente y cuando los proveedores nos notificaban que algún componente no iba a poder estar en plazo o que se iba a tener un retraso muy grande con respecto a la fecha de entrega prevista, pues les hemos trasladado a ellos nuestras necesidades y conjuntamente hemos buscado una alternativa tanto que nos facilite la producción como poder cumplir los plazos a nuestros clientes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Macarena. Yo creo que lo has explicado súper bien. No sé si Sergio quiere hacer algún comentario o alguna de las otras personas que están ahora mismo aquí conectadas. Si queréis decir algo, ahora podéis lanzar alguna pregunta o cualquier comentario. A mí me ha parecido súper interesante. Sí. He visto desde el otro lado, me he visto muy situado igual que Macarena desde otro punto de vista. Yo solo por una curiosidad, todo este trabajo que además he entendido la gran mayoría porque lo hacemos mucho también, me parecido a mí, ¿de cuántos proveedores más o menos te manejas? No sé si tendrás el número. Es por curiosidad solo. ¿Cuántos proveedores más o menos? Bueno, pues la verdad es que el volumen es bastante grande. En nuestra parrilla de proveedores actual es de unos 400, más o menos. Y referencias infinitas. 17.000 aproximadamente. 17.000. Sí, sí. Me hago caldo. Me hago caldo. La otra curiosidad que me surgía, porque a nosotros nos ha sucedido algo, estoy pensando todo el tiempo en cómo hemos sobrevivido y cómo vamos a seguir sobreviviendo. Por supuesto, pienso que la planificación es la única salida. Supongo que habréis hecho una gran planificación de lo que vais a necesitar. Vuestro departamento comercial tendrá que entender también que se tiene que vender lo que habéis planificado. Eso, por supuesto. A nosotros nos ha sucedido, no sé si te habrá sucedido a ti, es curiosidad otra vez. Cuando no hay, no hay. O sea, nosotros nos hemos llegado, porque yo hay una parte de lo que tú has contado que siempre nos ha tocado oír, ¿no? Un proveedor, algún material no hay, buscas otro, homólogas, pero a nosotros nos hemos encontrado una situación de que no, no, no hay. Nos hemos tenido que reinventar en materiales alternativos o en otro tipo de... O buscar... Nosotros somos, por el resto de los compañeros del foro, nosotros somos fabricantes de cuadros eléctricos y a lo mejor algún elemento que no se pensaba para una aplicación, dándole al ingenio, lo hemos convertido. Sí, claro. Algo así. Entonces, ¿te has llegado a encontrar una situación de no hay, no lo voy a poder encontrar? Porque normalmente lo que venía de China, en semiconductores, no de mi caso, pero me imagino que a ti parecido, es no hay, no hay. Supongo que con elementos electrónicos, variadores de frecuencia, controladores de válvula falsa en electrónica, debes de haber sufrido lo mismo que nosotros. Te has llegado a encontrar en una situación en no puedo encontrarlo, ¿qué hago? Sí. Lo voy a silenciar que están aquí algunos compañeros hablando. No, no te preocupes. Sí, nos pasó en un par de ocasiones de tener un par de componentes que no había manera de conseguir tenerlos, ni a tiempo, ni tenerlos de ninguna manera. Y entonces ahí lo que hicimos fue, primero recurrir a nuestro, en este caso eran componentes que tenían que ser listados UL, porque, bueno, para los que no lo sepáis, nosotros tenemos mucho mercado americano y entonces tenemos ciertas especificaciones que tenemos que cumplir. Entonces, lo que fue, es recurrir a nuestro departamento de certificaciones, saber exactamente qué aplicaba en la norma y hasta dónde podíamos llegar. Y luego lo segundo que hicimos fue trasladar la situación a nuestros clientes, de decir, oye, este componente hasta dentro de tanto tiempo no lo vamos a conseguir pues si querían aceptar o no los pedidos. Y a nivel de producción, pues intentamos llevar el producto terminado hasta el último nivel, hasta donde faltase ese componente para luego cuando llegase pues poder montarlo y servir enseguida a nuestros clientes. No, a nivel de disponibilidad, desde luego, y de productividad, nada operativo, pero bueno, pues al final tuvimos que salvar la situación como pudimos. Está claro, servicios sobre todo lo primero, aunque luego sea reciente. Supongo que también en la sala, en los cambios que habéis tenido que buscar, se los habéis explicado a los clientes y los clientes, en mi caso, lo han entendido siempre. Oye, esto es una alternativa, estamos en una situación en la que tal. Ahora una pregunta, a ver, rollo guru. ¿Crees como yo que esto va a ser un modo de trabajar durante mucho más tiempo de lo que nos gustaría? La verdad es que sí, yo creo que por lo menos todo el año que viene se mantendrá, porque como tú dices, está todo el mundo jugando a adivinar qué va a pasar y cuando tienes algún proveedor que te dice, oye, por favor, dame tu previsión para dentro de tres años, dices, bueno, pues voy a jugar un poco a adivinar. Pero sí, yo creo que esta situación ha quedado un poco para quedarse y desde luego viendo cómo está el mercado y cómo están las subidas de precios, aunque la materia prima esté bajando, yo creo que esto ha llegado para quedarse por lo menos a quinto y medio o dos más seguro. Yo creo que se tiene que hacer todo menos internacional, todo un poco más local. No hablo de local regional, sino local más a nivel Europa, posiblemente, más ahí por ahí. Estás buscando proveedores que sean, ya lo has dicho antes, que valoras mucho la cercanía, pero también valoras de la materia prima que utilizan tus proveedores de donde vienes. Llegas ya a pensar en esas cosas, te preocupas de eso. Pues te va a hacer gracia, pero sí que, por ejemplo, cuando me estalló todo el conflicto con la guerra, sí que mandamos un mail de que, por favor, si había algún proveedor que tenía, algún subproveedor suyo en la zona de la guerra, que por favor nos avisase para nosotros tenerlo en cuenta en las planificaciones. O sea que, sí, me imagino que vosotros parecido. Sí, además, por otro lado, tenemos que averiguar muy bien a dónde va el destino final de nuestras mercancías porque por la política de empresa no podemos vender a países que podrían estar fabricando armamento para conflicto y cosas. O sea, sí, sí, me hago cargo. Y cuando has dicho lo de la UL, me ha entrado un escalofrío. Porque con la UL sufrimos bastante. Sí, sí, me imagino. Pero bien, yo por mi parte las dudas que tenía más que no eran dudas, eran curiosidades casi compartir un poco. Veo que no estamos solos. No, la verdad es que eso cuesta, ahora mismo no cuesta mucho encontrar a la gente que tenga esas mismas opiniones, pero siempre ayuda. Pues muchas gracias, Sergio, por las preguntas. Con esto damos por finalizado el café con hielo. Así que muchas gracias a todos por participar y gracias sobre todo a ti Macarena por contarnos tu experiencia. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.